Yo me llamo Sergio Vargas y te vengo a decir Dile que también me amas de ti El niño es mala, mala, mala memoria Yo fui el protagonista en tu historia Saludo Nelson Blanco, yo me llamo Sergio Vargas De la segunda temporada del Canal Caracol Y los invito para que nos veamos este sábado 30 de septiembre En el Colegio San Bartolomé A celebrar el Día de Amor y Amistad Habrá premios, sorpresas, regalos y mucha música Vamos a bailar, a cantar, a recordar Toda la música del gran maestro dominicano Dile que también me amas de penas, penas al gandén Ay Dios mío, qué bonito es Sentirse nada, sé que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Sábado 30 de septiembre, el Colegio San Bartolomé Amor y Amistad invita a OGE Eventos y a Sobartolina Todo porque yo me llamo Sergio Vargas ¡Oíste!